Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengo una lista enorme de gratos saludos, de un montón de saludos por el cumpleaños, por mi último cumpleaños, el 28 de septiembre, y se me ocurrió, puedo hacer un video para agradecerles a cada uno, así que voy a enumerar y nombrar a cada uno de los que me saludó. Estoy acá por mi barrio, en Pueblo Libre. El primero que me saludó fue Manuel Choquehuanca, Manuelito Choquehuanca, gracias. Mónica Cagnotti, mi amiga de toda la vida, gracias a ti. Ahora Celi Sánchez, la nera, trabaja en Replay, saludos a ti, gracias. Ahora estás con tu empresa, qué chévere. Guadalupe Morán, Guadalupita. También está Marcial Aguirre, nuestro querido amigo Marcial Aguirre, con su marca nueva de bicicletas, su tallera ya, ya tiene un buen tiempo. Y estudiando, creo que en Cenate se ha estudiado, ¿no? No Marcial. Bueno, gracias. A Alejandro Manuel García, a Oscar Escobar, a Eduardo Rubén Bejarano, gracias, Edvardito. A su esposa, Carol Natalica Viedes, a Emerson Yepes, Samuel Flores, caramba, Samuelito. Diana Martínez, compañera de Estudios IPAE, Pedro Leiva, carambitas, carambotas, con Pedrito, pata de barrio, Eduardo Medrano, luego está Pedro de Nacemento, Pedro de Nacemento de Brasil. Saludos a ti, ya nos veremos por Brasil pronto. A Brian Ramírez, también igualmente, gracias. Juan Carlos Ciguas, Juan Carlito Ciguas, que está en Estados Unidos. Se te extraña, motor. Siempre que me acuerdo de ti es por los temas del barrio y de los partidos en cueva. A Marco Granadino, gracias Marquitos, excelente trabajo con el tema de la visita internacional, del Banco Mundial y todo eso. Qué chévere. A Rencito Alba. Hola Rencito, Renzo Alba del Perú. Me prensa, el de Agamarra, hijo de un personaje que mejor no nombro, pero un gran amigo. A mi hermano, Mauricio Urbina, gracias hermanito. A un gran amigo, de Mil Batallas, Hans Reiter, saludos a ti, que estás en Estados Unidos, en Miami, en Florida. a Ingrid, amiguita, gracias Ingrid, de la punta, chévere la punta. A Lords, buena Lords, gracias por los saludos, que sigue el skateboard, uno de los bravos del skate, y de la movida skater en el Perú. A Lorenita Rodas, también gracias. Lorena Rodas, ahora está en full publicidad, está bien, chévere. Te conocí a Enric Kull, y ahora veo tu progreso, en temas de publicidad, que chévere. Henry Morán, pata de cole, de promo, Henry Morán. Hasta Facebook, se acordó, bueno, Facebook también tiene su área de, de ese programada, que te manda saluditos, y todo eso, chévere. Gracias a ellos. A Chahir Barrutia, carambas, un gran pata, chévere, buenos recuerdos de Ripley, ¿no? Osama, Fabián, Alexis Pérez, de Chile, un rider, de los grandes de Chile, de Flatland. Gracias por tu visita a Perú. La pasamos chévere, ¿no? Sí. Vino con su, con su, con su amor de toda la vida. Saludos. A Ítalo Maldonado, y daleú, yo soy el nazista, pero daleú contigo. Gracias. Una joya del fútbol peruano. Nos ha representado en mil lugares. a Fabricio Castillo, Fabricito Castillo de Perú. Un gran pata, un gran DJ, un gran empresario. Vaya, qué chévere, estamos por la taberna de Irola. a Edson Alba. Gracias, Edson, por acordarte. Gran empresario, hijo de un polémico personaje, también de Gamarra, al cual no nombraré, pero, gran amigo. muy divertido. A Jesús Amezquita, qué chamba que eres Jesús. Cuando te conocí en Recool, wow, la logística de Recool no sería nada en el Perú. Al que viste una prenda Recool, tiene que saber que ha salido un gran esfuerzo, y que detrás de eso, está Jesús Amezquita. Jesús Amezquita, Miriam Roldán, Miriam Roldán, gran amiga de Ipae. Saludos hasta Estados Unidos. Estás en Nueva York, sí, en Nueva York. Por ahí veo siempre tus, tus notas en el Facebook. Muy divertido. Saludos a la bebé, saludos a tu esposo. ¿Quién más está por acá? Michelle Aracaki, pata de promo. Recontra chévere. Muy, muy chévere. Michelle Aracaki, Les Wigman, Les Wigman de Chiclayo, ahora está por acá por Lima, y está haciendo cosas geniales con la bicicleta. Gran Flanlander, gran profesional, que sean los éxitos, amigo, gracias por tu hospedaje en Chiclayo, sin ti no hubiera sido lo mismo visitar Chiclayo. Muy chévere. Eduardo Fernández, Eduardo Fernández, que lo conocí en el club de Star Wars. Gran persona, gran conocedor. Bueno, con el tema de la tecnología. Ya nos veremos por ahí, en el lanzamiento de la película, seguro, aquí en el escaneo. Jorge Antonio, Jorge Antonio, Jorge Antonio Vig, buen día. Jorge, te lo conocí en S3, tema de instalación de cámaras, tecnología también, un monstruo. La rompes, amigo. Tú sí sabes. y el viaje a Arequipa fue alucinante también. Bueno, recorriendo los lugares de mi barrio, qué chévere, estos edificios tienen como 80 años, creo, pero están ahí, vivos. está también Pablo Benítez. Bueno, Pablo Benítez, tú sabes ya el tema de nuestro código, que es moño rojo, así que sin más palabras, gracias por todos tus conocimientos y tu honestidad. A Carlos Milton Eras, Camila Recull. Bravo, 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 saludos, siempre feliz con tus dos hijitas, siempre te veo ahí en Facebook. A Nicola Flores, Nicolita, un gran abrazo, gracias por los saludos. Nicola es pura luz, él ya sabe por qué. María Velot, María Velot está en Italia, a veces está en Francia, ya no sé dónde está, pero creo que más en Italia. Saludos a ti, hasta allá, hasta las tierras lindas de Europa. A ver, ¿qué más? está por la lista, está... ya, está Carolina Mimbela, también en ese tres que te conocí, chévere, gran emprendedora, qué bueno, por ahí te viajaste, vi que viajaste a México, qué chévere. Gisela Oshiro, mi gran amiga, qué bien que te esté viendo en temas de teatro, te he visto, en el tema de seguir educando con el inglés, qué paja, a Meilín Reiter, Meilín, esposa de mi gran amigo Jaime, un abrazote hasta allá, hasta los Estados Unidos, Carlos Orellana, Carlito Orellana, hablar de Carlos Orellana ya que es largo, por eso no, solamente te voy a decir que te quiero mucho, te decimos muchas gracias Carlito por los saludos, gran empresario de marrino, qué bestia, en todo momento me has ayudado, gran amigo, Raúl Puccio, Puccio, Raúlito del, gran rider del, del FLA LAN peruano, gran representante de este deporte, a man ya, por si acaso ahí está la romana, buenas pizzas, desde niño, este, tengo gratos recuerdos, y en mis cumpleaños casi siempre veníamos con mi mamá, con mi hermano, a comer pizza, a tomar este, sangría, y por ahí un heladito y un panqueque, muy rico, luego está, ¿quién más está por acá? está, Jorge Nazario, está un gran amigo también, emprendedor, recontrapilas, rider, ahora estás en el tema de esto de acrobacias, muy, muy chévere, saludos a ti, a Alejandro Pavel, Alejandro, te conozco poco, pero luego nos conocemos, qué chévere, un tipazo, saludos a ti, gracias por los saludos, que te vaya bien con las mismas raíces, con todo ese tema, a mi hermano del alma, Manuel Grummer, reaño, gracias, Grummer, reaño, un gran amigo, gran pata, amigo de toda la vida, desde chiquitos, ya sabes cuánto te quiero, el tema de cielo, gracias, Melisa Harakaki, wow, ella fue mi pareja de promo, gracias, Melisa Harakaki, hasta Japón, un saludazo, a Hugo Vásquez, Huguito, gran pata de barrio, a Manja, también, hubo un Google, un mensaje de Google, que me, me quedé loco, por el saludito, muy chévere, es, me hizo un, bueno, hace un doodly, de, no, con saludos, de feliz cumpleaños, dedicado, a quien habla, wow, que paja, que honor, y, contento, quien no va a estar contento, con un saludo de Google, verdad, chévere, gracias, y, Percy Torresilla, Víctor Enrique Lomparte, mi querido Víctor, eh, Tito Coronado, de la promo, a Gonzalo Díaz Latorre, gracias, profe, un gran profe, y friki, y ayudó muchísimo, en el tema de mis patas, que viajaron a California, para el tema de Celebration, a Yasmín, mi prima, Yasmín, y Lucas Rosales, a Heidi Reiterer, hermana de mis patas, una hermana, como ella me dice, hermana, y a pronto será mamita, mani, 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 Alex Villavicencio, gracias Alex, de Star Wars, Juancito Soto Carranza, de, está viviendo en Argentina, se casó, tiene como, una selección entera, de hijos, saludos a ti, Williams Pérez, Williams Pérez, capaz, profesional, ahora con la productora, escucha, qué paja, estás haciéndola muy bien, te deseo lo mejor, amigo, gracias, un gran rider, y representante de Perú, y ha viajado por muchos lugares del mundo, y lo seguiré haciendo, y seguiremos sus éxitos, Carlos Damián, Martínez, patasa de Ripley, wow, cuántos años han pasado, este, pero no han pasado en vano, ahora estás, este, como gerente, orgulloso de ti, orgulloso de los chiclayanos de ti, me imagino, qué bien, y con la humildad, que te caracteriza, Roberto de la Sota, empresario, qué buenas hamburguesas, Barranco, no es lo mismo, este, desde que llegaste ahora, superado, y creo que se te avecinan nuevos proyectos, así que, va a ser genial lo que vas a hacer, apoyemos a Robertito de la Sota, en sus proyectos, siempre de comida, buen feeling con el, con el tema de la comida, Antonio Cajas, Antonio Cajas, que cumple también, años el 28 igual que yo, pata de promo de mi hermano, y amigo de la familia de siempre, un gran amigo, gracias a Antonio Cajas, Madeleine Figueroa, Madeleine, que está con éxitos, tras éxitos, y viajes, tras viajes, saludos a ti, gracias a Beto, Aragón, y es un personaje, pues, Beto, es el personaje, apoya, harto la movida urbana, marquetero, fotógrafo, y con una gran pareja, te veo enamorado, qué chévere, saludos a ti, gracias por los saluditos, Wendy Jiménez, que lo estás pasando chévere, te veo contíncita, en todo momento, ahí en Facebook, a Francisco Lindo, y Escanseco, franquito, persona más humilde, no puede existir, saludos a ti, gracias, ojalá que nos encontremos otra vez, con la bike, y montamos por ahí, a Ángel Collado, Angelito, miembro de la 501, chévere, Pilar Andrade, está en Estados Unidos, saludos a César Gómez, que está ahora en Pioner, y fue mi compañero de trabajo, en Taizir, excelente personaje, excelente, 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 para qué, Gabriel Rigoni, de Francia, escucha que paja, con Gabriel, y que paja, que hable español, también, y buen amigo, seguidor de Star Wars, estamos en contacto siempre, y con buenos proyectos, te deseo lo mejor, allá en Francia, que todo sea éxito, en tus proyectos, y sé que lo va a hacer, José Casanova, grande de los grandes, en el tema de tecnología, full diseño de webs, todo lo que es entornos, de redes, es un monstruo, es pataza, muy humilde también, sabes bastante compadre, así que vas a tener, súper éxitos, siempre, luego está Beto Zamora, después está Juliana Trevi, soy Julianita, saludos a ti, gracias, Lucho Garay, de LANG, ojalá que nos bajen los pasajes, cuando saque algo interesante, gracias Luchito, Rafael Martín, alias Obi-Wan, este, bueno, es fácil, pues ponen Obi-Wan en Facebook, y descubren lo que es, es un personaje, gracias Obi, a Roberto LANG, Roberto LANG, a Ricardo Leiva, Juan Arturo Trigoso, chévere, ya Trigoso eres lo máximo, gracias por haber compartido tanto tiempo juntos, en el tema de, de esto de Ripley, aprendimos mucho, y nos ha ayudado bastante, hasta hoy, Pablo Eduardo Sánchez, Pablito, amigo de promo, de colegio, desde el primer año de primaria, hoy en día, un miembro de la fuerza militar, creo que estás en Argentina, saludos a ti, gracias por acordarte, saludarme, Erika Espinosa Reiter, Eriquita, gracias por los saludos, a Kevin Martínez, que está hoy en Chiclayo, gracias Kevin, que chévere la foto, y gracias a ti, una buena foto que me tomaste, que dio la vuelta, por ahí, en las redes, que paja, también es Raider, y hoy estudiando psicología, que vaya muy bien allá en Chiclayo, a Tami, que está en Japón ahorita, este, gracias Tami por los saludos, por acordarte, por estar en ese momento chévere, en Ripae, la pasamos súper bien, súper, súper chévere, a Eduardo Bustamante, Promo, a Nio Salinas, Friki, Friki total, y le gusta, también ir en bicicleta, lo recuerdo viendo ahí, en sus tours, por ahí, con su montañera, que está bien chévere, a Marjorie Elizabeth Bravo, Pata de Promo, a Nia, saludos a ti, gracias, a Humberto Reiter, gracias por los saluditos, un ratito, Helmut, que está en Estados Unidos, saludos Helmut, que todavía bien, con la tecnología, y gracias por las palabras, que tuviste para mí, cuando estuviste por acá, por Lima, qué paja, hablar contigo, saludos a Arturo Yapa, Arturo Yapa, saludos a Estados Unidos, sé que viene seguido, súper emprendedor, qué paja que estés en eso, y la humildad también, que está ahí de la mano, bien con tu tienda de juguetes, allá en Arenales, y con los demás proyectos, que se vengan, Jenny Escalante, León, que te he visto por allá, por Miami, besando al Pato Donald, amiga de Promo, saludos, sabes divertirte, Orlando Mario, Valareso, y Tocayo, brother de Batalla de Ripley, ahora exitoso emprendedor, en Miami, en Florida, vengo a los mantenimientos, en las casas, chévere, ten cuidado nomás, y ponte tu arnés, tu vestu de seguridad, que he visto las fotos, y todo eso, de demasiadas alturas, demandas hacer este trabajo, un riesgo también, ¿qué más está por acá, por la visita? está Toshio Shiro, que está en Japón, pata de barrio, saludos a ti, gracias por los recuerdos, por recordarte de mí, recontra el loco, y con tu canal ese, deberías hacer videos, compadre, para YouTube, estás perdiendo plata, es demasiado chongo, lo que haces, es demasiado divertido, saludos hasta Japón, a Jenny Basan, que está en Italia, mi ita mía, mi, 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 mi partner, en Ripley, cuantas aventuras, no que chévere, saludos a ti, a tus hijas, que están muy bellas, está Luis Ernesto, y a Soyacagua, un tipazo, lo conozco, por nuestra afición a Star Wars, acá en Lima, saludos a tu hijo, sé que todo lo que haces, lo haces por él, y hace bien a matrimonio, así que tenemos, seguro una fiesta, ojalá, y lo que sea, que hagamos, va a salir muy chévere, y también vamos para el estreno, de fines de año, de Star Wars 7, está también, Eva, Eva María Pachas, futura esposa de Luis, saludos, gracias, por acordarte, chévere, chévere tu labor, con temas sociales, y esto, con los niños que tienes, gracias por las invitaciones, que hemos tenido, para conocer este lugar, este lugar de niños, más hermosos, y que, que sin ustedes, pues no podrían hacer, o salir adelante, pues no, es así de simple, por ustedes, están saliendo adelante, estas personas, así que, felicitaciones, Eva, Esteban Brenis, wow, un locazo, quiero todo ya, este, sí, Esteban, que te vaya bien, en todos tus proyectos, cosas de la vida, eres familia, de mi mejor amigo, de mi infancia, así que, muchas que chévere, cosas de la vida, saludos, Esteban, a Paola Núñez, mi prima, a, a Don Darío, de Colombia, personaje también, el hombre de 20 lucas, el hombre de las 20 lucas, este, sí, un personaje que también sigue, enseñándonos mucho, hablando, hablándome, de Colombia, de sus viajes, por el resto de países, este, Latinoamérica, y cómo sobrevivir, cómo sobrevivir, importante, no, este, a Hubert, el hijo del paisita, chico, muy chévere, gracias Hubert, por acordarte, muy, muy gentil de tu parte, Marco Antonio Nakada, a ver, a ver, a ver, con cara de Nakada Negrío, mi pata, también igual que Pablo, este, del cole, del primer año, cuantos recuerdos, y, qué pendiente que me estés por acá, saludos, un gran abrazo, y, escucha, eres un, un tipazo, sé que estás, durante el ancho por allá, porque tienes tu bebé, y nada, este, quizás, pronto nos vemos acá a Perú, o quizás yo vaya a Japón, y te visite, así que, nada, saludar al amor de mi vida, a, Dora Caldas, gracias, Dora Caldas, niña, preciosa de mi vida, gracias por estar ahí, por apoyarme tanto, por confiar en mí, por creer en mí, por creer en mis proyectos locos, por estar en las buenas y en las malas, es una bendición tenerte, así que, gracias, gracias a ti, a todos, por darme este, este, estos saludos, estos, estos son, creo que hay algunos que no, bueno, no se llegaron a dar saludos, este, por como siempre, pues porque toda la gente está ocupada, la gente vive un poco más rápido ahora en Mima, en el exterior ni hablar, así que, pero sé que me llevan en su corazón, así como yo los llevo en mi corazón, y los llevaré siempre, así que, gracias, y, nos estamos viendo, y, prepárense para el siguiente sorteo, que también va a estar bueno, así que, ya, esto de, de esperar regalos, y todo esto, ya, creo que ya pasó a segundo plano, así que ahora, nos toca a nosotros devolver, lo que hemos recibido, así que, hemos recibido tanto cariño, y he recibido tanto cariño de ustedes, que lo mínimo que puedo hacer, es comenzar a, a, dejarme, meterme más materiales, y comenzar a dar, lo que tengo, ¿no? Así que, lo vamos a pasar, muy lindo seguro, próximamente, van a ver cosas en mi Facebook, en todas las redes, que estoy por ahí metido, en, mi canal de YouTube, y etc, 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 así que, estoy cumpliendo con el tema, de darle los saludos a todos, esa es la listita, sí, la listita, eh, de nuevo, gracias, y estamos comunicándonos, y si nos encontramos por la calle, será, lo más importante para mí, y, que todo les vaya bien, entonces, muchas gracias, cuídense, chau, chau, chau. Chau.